¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. Ya sé que me he tardado bastantito para poder subir vídeo, perdón, pero en los estudios está muy machín ahorita. ¿Por qué? Bueno, machín, pero es que no está muy difícil. ¿Por qué? Porque ahorita como voy en cuarto semestre de preparatoria, aunque no lo sepa, el medio superior se está poniendo algo muy difícil, ¿vale? Pero ese no es el caso. Ahorita les quiero explicar que Garena acaba de anunciar probablemente un nuevo personaje. Se los quise traer, chicos, porque este personaje la verdad que está muy chulo, la verdad que les va a gustar, les va a encantar porque la verdad está muy padre. A mí me encantó. Si este personaje está en Garena, yo automáticamente lo compro. ¿Por qué? Porque está muy bueno, la verdad está muy padre, pero no es un hecho que vaya a salir este personaje. ¿Por qué? Porque Garena en la página que estoy, que se los voy a dejar tal vez en el link, dependiendo. Si llegamos a 50 likes en 12 horas, les pongo el link. Y bueno, chicos, espero que apoyen este video. Chicos, apóyennos mis videos, apoyen allá, que voy a, en especial 20 mil suscriptores, también quiero que me digan qué puedo hacer para poder un especial. Chicos, muchos me dicen que regale cuentas, eso ya está contemplado, eso déjenlo ahí, que por eso yo me encargo, ¿vale? Ahorita yo ya tengo como cuatro cuentas de G5 que voy a sortear. No están muy modeadas, pero sí tienen la bolsa de atracos que muchos quieren, ¿vale? Y tengo una tarjeta de Google Play de 150 pesos por ahí, chicos. Y solamente tengo eso para el especial 20 mil suscriptores. Sé que no es mucho, pero es solamente un agradecimiento a la gente y a ustedes que me apoyan, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar, porque este nuevo personaje ya está muy padre y tal vez puedan sacar este personaje con otra nueva habilidad. Así que si quieres verlo, quédate para ver el video, chicos. Y bueno, chicos, el personaje lo que viene siendo, se lo voy a poner aquí en la pantallita, la verdad, está muy padre. Lo subieron en la página de Facebook de Garena y ustedes van a decir a Iván Techamaquearon, Iván, eso es falso, Iván, esto no sirve, men. Sí sirve, chicos, porque todo lo que dice aquí Garena, todo lo que dice en esta página sale en verdad, pero yo nunca le había puesto atención hasta que un amigo me dijo, oye, Iván, visita esta página. La verdad que siempre todo lo que anuncian aquí sale. Y yo dije, voy a ver. Y la nueva arma de salud, ya sabía que iba a salir, ¿por qué? Porque él lo había anunciado una semana antes, ¿vale? Entonces, bueno, este personaje estuvo en la publicación que probablemente sale. ¿Por qué no puede salir? Porque ahí van a ver algunos ajustes. Dijeron que tal probablemente sale, dependiendo la... ¿Cómo se dice esto? No, ¿cómo se dice, chicos? Esto dependiendo el apoyo que tenga este personaje, ¿vale? Bueno, ahí en esa página están seguidores como unos 20 mil, 25 mil personas, chicos. Y pues ahí hacen encuestas. Ahorita creo que van a empate, chicos. Creo que más o menos porque también quieren quitar un personaje de Garena, ¿vale? Así que bueno, trae una contra y una dificultad, pero bueno, aquí se los voy a dejar el personaje. Espero les guste el personaje, chicos. Aquí está. Es una posible salida de este personaje, chicos. No es un anuncio, solamente les quiero anunciar. Creo que va a valer diamantes. Va a valer entre alrededor de 500 diamantes, chicos. Pero está muy padre. Si trae esa bazooka que se ve ahí, chicos, va a estar muy, muy padre, ¿vale? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Fue un video informativo, chicos. Y bueno, si quieren más videos como estos, dime sí y yo los voy a estar subiendo, ¿vale? Así que dale like, suscríbete, activa la campanita y sin nada más que decir, yo me despido. Chao.